¿Saben a quién le cambiaron la jugada? Al presidente ayer. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que se deshizo en elogios para el presidente, en alabanzas. Resulta chocante escucharlo. Muy divertido. Ustedes porque no lo quieren como ella, que lo admiran. Es que parece, ¿sabes qué? Viniendo de una campechana, parece cultivo. Recuerda que el cultivo es, oye, qué guapo eres, oye, qué va, oye, las muchachas te andan, oye. Y así se le empieza a cultivar entre todos, empiezan a cultivar un tipo para que haga el ridículo. Y eso me sonó a cultivo. O sea, era tan descarado, tan exagerado, que, oye, pues sí, sí es campechana. Y ahí es de donde tienen esa práctica de cultivar a la gente. Sí, embaucarla, burlarla, de plano. Claro, puede ser, oye, estás malo. El cultivo es, puede ser, todo el mundo llega y te dice, estás malo. Oye, estás muy pálido, estás muy enfermo, ¿qué te pasa? Y la gente se empieza a sentir mal. Ese es el cultivo. Una ridícula, absurda, exagerada, grotesca. Me dio la impresión de estar en un circo. Y que era una de las animadoras, desde su arreglo personal, su maquillaje, ese bombo que traía en la cabeza. No, 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 no. Qué terrible que la clase política, como muchas veces lo han dicho, mis compañeros, tenga esa representación tan decadente y tan ridícula. En verdad, la pena propia con mi mujer y la pena ajena. Qué terrible que, qué clase de vida tiene esta mujer al interior. Cómo es su entorno, qué hay de sus relaciones con los hombres. ¿Tiene familia? Aquí la autoimagen y la autoestima está sobrevalorada, pero no hay autocrítica, fíjate. No hay autocrítica. No hay peor crítico en tu vida que tu espejo. Puede ser brutal. Lo que tienes que hacer es saber leer el mensaje, que la imagen te reproduce, que el espejo te reproduce. Esa imagen que proyectas. Qué tristeza, qué tristeza. Porque pudo haber sido una mujer muy talentosa. Viene de familia política, no es hija de Juan Pérez. Su papá no era barrendero. Vivió en la política. Sucia, Olimpia, vivió en la política. Vio, conoció, escuchó. Pero no le sirvió de nada. Te digo, para mí era un circo, era la animadora del circo. Esas muñecas grotescas que salen con el vestido de ampón y las chapitas aquí, los moños. No, no. Terrible. Tuvo su momento estelar porque después de halagar al presidente, el presidente dijo, Aprovecho para darlo a conocer porque me va a escuchar el director de Pemex. Tenemos un compromiso que no hemos cumplido. El que Pemex se va a trasladar a Ciudad del Carmen antes de que finalice el gobierno. Y que se levanta la gobernadora. No, no. Y voltea el presidente, ¿no se va a poder? Dice la gobernadora, es que ya está saturado. Sí. El Carmen. Duche. Es que es una de las peores puntadas del actual gobierno. Y, pues, claro, es una cosa que parte, oficinas se van a ir y algunos tienen que estar viajando a la capital. Pero es una monserga, es algo terriblemente antieconómico, molesto. Eso surge porque allá en los años 60 se decía, la única forma de tener el crecimiento de la capital es trasladando algunas oficinas a las ciudades. Pero ya la capital no crece. Entonces, lo que hace la Ciudad de México no crece. Mantiene la misma población. Ya no existe ese problema. Entonces, lo único que se hace con trasladar oficinas federales a ciudades lejanas es crearles problema a las secretarias y a la población que requiere la atención de las mismas. Entonces, para eso existe la capital. Pues yo veo que sí crece, Mario, ¿eh? Sí. Entro por Puebla y por Cuerna. Es otro, es un crecimiento que no, esa gente no viene a la capital porque están las oficinas públicas aquí. Se asientan por la ciudad. Pero la Ciudad de México, la población de la Ciudad de México no crece. Pues me has pan tocada que entro porque veo lucecitas cada vez más arriba de los cerros y cada vez más en las casetas y al lado de las carreteras. Pero es Estado de México, ¿ya? ¿Y qué? Chal con el Chahualcóyotl, toda esa parte. Pero lo que es la ciudad, salvo ahora con los condominios, que mucha gente vive en ellos, pero en realidad la ciudad, la población aquí es más la población flotante. Pero no crece porque ya tiene los límites y los límites ya están topados con el Estado de México. No, pero hablamos del número de pobladores, ¿no? Pues sí crece. Sí crece. La Ciudad de México crece en población. Y crece en... ¿Cómo se dice? Edificaciones. Claro que crece. Demanda de servicios de urbanización, en demanda de agua, en consumo de... Todo. Esquiléctrica. Sí. Claro que crece. Y crece de una manera totalmente irregular y descontrolada. Y se hace más chiquito el campo, lo dijo en la última encuesta del INEGI. Desaparecen pequeñas poblaciones, abandonadas, gente que migra a las grandes capitales. Sí, en donde está el dinero y la posibilidad de un trabajo. La fuente de trabajo y el dinero a nivel nacional está en Ciudad de México. Reparte el queso en donde están no solo los poderes, sino muchos de los grandes empresarios. No, no, no. Por eso la ciudad resulta tan atractiva y tan costosa. A mayor número de servicios de urbanización, mayor construcción, más caro el terreno. Y el campo se va abarantando, abarantando hasta que queda desértico totalmente. Entre la falta de oportunidades de trabajo, la baja escolaridad, la invasión de los grupos delincuenciales, el campo ha sido abandonado. Completamente. Le pregunté al presidente, dijo, Laida, municipal, y dijo, no, ya que mejor no vengan más, porque están saturados, está saturado el tráfico, en fin. Yo creo que habría que valorarlo, revalorarlo. La idea es muy buena, aquí vamos a tener mayor movimiento, pero tendrían que hacerse algunas cosas aleatorias. Así como está, creo que tiene razón. No sabe lo que quiere decir eso. Octavio, que me pague de abogada defensoras, dijo entre risitas, pero el presidente tuvo que contestar, bueno, vamos a revalorarlo. Pues realmente ninguna secretaría ha salido de la Ciudad de México, ninguna. Creo que tienen algunas oficinitas funcionando en Acapulco, oficinitas. La Secretaría de Educación sigue funcionando aquí en Brasil y Argentina. Ese es un plan que... Ya lo quisieron hacer en 1985, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero... Tampoco funcionó, no. Creo que el único instituto que salió fue Inegi y luego se regresó. Exacto. Juan Calvario. Manelic. Mande. No me agrada que hagas comentarios en contra de mi presidente. Eso que Laila se deshiciera... Laida. Ah, es Laida Sanzores, tienes razón. Ahí está Juan, es Laida, no Laila. Se deshiciera... Laila es la de la canción. La oaxaqueña, ¿no? No, no, espérenme, pues nada, porque lo hablan todos. Me azorrillan. Eric Clapton le canta a Laila, que era una... su esposa durante mucho tiempo. Eso que Laila se deshiciera en elogios es muy ganado por el mejor presidente de la historia. Pues a lo mejor sí. En el lugar. Mira, Mario, vamos a suponer que tienes razón. Pero no tiene por qué exagerar. Allí es donde cometió un error Laida. Discreción. Y ya, pues lo sabemos que es el mejor. Lo aplaudimos. Se ve en su aprobación. En la gente que lo quiere y lo sigue. Pues ya con eso, Juan. ¿Para qué le seguimos dando? Ahora, ya vamos a dejar. Si pudiéramos un poco, Juan, dejar al personaje, yo coincido con usted, admirable, entrón, todo, todos los elogios que quiera ponerle, se los merece. Pero vamos a dejar al personaje a un ladito. Y ya vamos a ver al funcionario. Y vamos a ver sus obras. Vamos a ver sus logros. Sin pensar en la persona, repito. Sino en la función que está ocupando. Que está realizando. Vamos a hablar de eso. De los actos. Nada más. Que qué bueno que esto, que qué bueno que aquello. Pues estoy de acuerdo, Juan. Viva AMLO. Viva, viva. Y marchamos con él. Pero en las acciones. Pues. En Zacatecas, para no ir lejos. Él ha ido a Zacatecas. Se ha reunido la mesa de seguridad. Se estableció el plan Zacatecas, no sé qué. Y se prometió. Y hasta se dieron números de cómo había bajado la delincuencia. Y hay poblaciones abandonadas, mi querido Juan. Gente que ha tenido que huir ante la violencia y la inseguridad que se da. Bueno, acaba de decir un hombre. No viajen de noche. No pasen por aquí de noche. Lo que antes era impensable, hace diez años. Entonces, que sí, los de atrás fueron unos rateros, unos quijos de todo lo peor. A eso sí vamos a cargarles todos los epítetos, que no sepamos. Pero estos ya llevan cuatro años, Juan. Ya. Ya es responsabilidad de ellos. Ya no de los anteriores. Tengan esperanzas. Ya no de los anteriores.